¡Cupia! ¡Ves! ¡Ves! ¡Torquita! ¡Vamos! ¡Ella! Siempre cuando pasa vestida de rojo juega con los hombres Siempre Ella llega al baile bien maquilladita Todos se lo dicen cuando mueve su colita Ella Dicen que es muy mala, nunca se enamora, no quiere a los hombres Ella Goza con mujeres, sueña de la noche, juega con su cuerpo sin que nadie le reproche ¡Ves! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Cupia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!